Porque, atención a esta noticia, Aldama actuaba como ministro de gobierno de Sánchez ante Delsi. O sea, es que la relación Sánchez-Aldama está demostrada por activa y por pasiva. Según esta noticia, Aldama actuaba como ministro de Sánchez ante una criminal que no podía entrar en territorio español. Una criminal que entró en territorio español con dinero, dinero sucio, lleno de sangre, con el permiso del presidente del gobierno. Y señor Araujo, claro, cuando esta señora entra como Pedro por su casa también a España y te entran las maletas y Aldama está ahí como un ministro de Sánchez sin serlo. Claro, aquí estamos hablando de la conexión Moncloa-Caracas, que es totalmente clara, clarísima, porque no es ni medio normal que se deje entrar a criminales en territorio Schengen cometiendo un delito de prevaricación, que luego lo hablaremos con el señor Dalmao. ¿Qué delito habría cometido Sánchez a dejar pasar a esta señora a Espacio Schengen? Pero además tengo que comentarle una cosa más. Había toda una ruta, una agenda de recibirla a esta señora. O sea, había toda una agenda ya escrita de recibirla con honores de mandataria gubernamental y demás. Lo que pasa es que esa noche, al saltar la liebre con esta cuestión, inmediatamente se anuló toda la agenda. Pero a sabiendas de la situación de esta señora, tenían preparado toda una agenda, toda una visita oficial. Esto está también en estos e-mails y ha salido publicado. Entonces, bueno, no solamente evidencia esa conexión Madrid-Caracas en lo que tiene que ver a nivel gubernamental, sino el expolio también del pueblo venezolano a la hora de robarle el oro. Tanto que estamos hablando de robar el oro y yo perfectamente he entendido al señor Dalmao cuando hablaba de ese robo que ha estado robando, el caso de Largo y esto, ¿no? Del oro a Moscú y demás, que esto ya es un contexto histórico impepinable. O sea, no hay manera de que alguien pueda negar estos hechos históricos de los que hay profundas pruebas. Pues esta es una prueba más. Delcy también sacando dinero, el oro de los venezolanos, patrimonio patriótico de Venezuela, ¿no? Así que, bueno, realmente estamos en un tema que todavía no acaba, ¿eh? Esto todavía no va a acabar porque en las próximas semanas tenemos mucha más información. Y quédense, por favor, quédense, amigos, con una palabra, la trama Macmillan. La trama Macmillan, hoy hemos sabido los documentos de la trama Macmillan que consolida a España como un estado absolutamente, como un narcoestado. Estamos hablando de un comandante de la Guardia Civil condecorado con la Cruz Blanca del Mérito que hoy hemos visto en estos documentos que ha facilitado que la mafia colombiana con la mafia albanesa narcotraficantes introdujera cientos de kilos de coca en España con la connivencia y la complicidad de Guardias Civiles de la UCO de Murcia. Atención con esto que a partir de mañana va a ser seguramente portada en todos los periódicos. Es un caso gravísimo y sobre todo extremadamente doloroso porque trata, primero, la Guardia Civil con un, además, comandante condecorado con la Cruz al Mérito y demás. Para más irrico, la Cruz Blanca al Mérito. Hablando de narcotráfico, pues es muy doloroso eso. Y encima con la UCO que realmente había hecho un trabajo brillante con este tema, pues lamentablemente queda manchado. Por tanto, ya para finalizar, realmente esto lo que consolida y lo que verifica es que estamos en un estado absolutamente podrido gracias sobre todo a Pedro Sánchez y su banda. Señor Dalmao, ¿qué delito habría cometido Pedro Sánchez al dejar entrar a una criminal como Delsi Rodríguez? Porque él la deja entrar. De hecho, hay un mensaje que le dice que va a entrar, se lo manda a Ábalos y él dice bien, hace dejación de funciones y además manda al Dama como si fuera un ministro a recibir a Delsi. ¿Qué delito estaría cometiendo este señor? Literalmente, ¿en dónde encajaría el tipo del Código Penal? Bueno, en este momento estaríamos hablando de un delito de pregadicación, el artículo 404, que es evidente porque a sabiendas de que y luego posiblemente si tuviera conocimiento de las circunstancias, que es la precisión que yo iba a hacer en este momento, porque decimos, ¿se desactiva la agenda? No, no toda, es que ahora que se acercan las fechas y no es por emular a Maduro de Navidad, pues el turrón, que era el dinero y era el oro y era lo que pasaba, eso no se desactiva, se desactiva la visita, el hotel y etcétera, pero lo que era el turrón, que era el dinero y luego entraríamos, si tenía conocimiento de esto, que muy posiblemente tenga conocimiento de todo ello, porque es que evidentemente... Según el confidente sí. Claro, es que ahí va yo, es que el confidente dice que sí, entonces estaríamos hablando de colaboración directamente en la comisión de un hecho delictivo, porque nadie puede venir a España con dinero o cambiarlo y encima con una orden, con una euroorden en la cual no puede estar para la comisión de delitos aquí en España y tú colaborar con ello. Estaríamos hablando, que en esa comisión de delitos estaría Pedro Sánchez, estaría Marlaska, estaría Ábalos y estarían los guardias civiles o policías que estuvieran allí colaborando con el delito, que eso también es importante porque esta gente sabe que estas señoras no pueden entrar en territorio español también. Claro, ahí hay que hacer valer nuestros cuerpos de seguridad del Estado, de lo cual todos somos defensores, en hacer valer la ley. Por encima de las decisiones políticas. Pero en este caso, estando el ministro del Interior, en este caso estando el ministro, en este momento del señor Ábalos, y en este caso presumiblemente, comillas, pongo con conocimiento, porque como siempre cuando hablamos de una organización criminal, una trama o de esto, con conocimiento es muy importante la labor intelectual, la dirección intelectual, no tanto la comisión del hecho delictivo, sino la dirección intelectual de todo esto, del señor presidente de gobierno, estaríamos hablando de un posible delito de colaboración directamente a la comisión de estos hechos delictivos. Con lo cual, cada vez se pone no negro, más negro para el señor Sánchez, porque si nos miente en cada explicación, lo que no nos miente es en cada dato, porque en cada dato que sale de la célebre visita de la señorita Delcy, aterrizando en España, en la terminal de autoridades, que tampoco sabíamos que estaba el dama y el dama estaba, que tampoco sabíamos que estaba el señor Coldo y el señor Coldo estaba, la trama estaba allí. Y cada vez que sabemos que en esas 40 maletas, que nunca hemos sabido lo que había, podía haber hasta oro, podía haber hasta dinero, pero se nos ha llegado a dar una explicación que era el rescate de Europa, con lo cual el problema ya no está, sino quién sabía lo que había ahí y por qué desaparece todo esto, y por qué nos mienten encima, porque si sabían lo que había y no hay ningún hecho delictivo, que nos digan la verdad, que nos digan la verdad, pero como la verdad no nos la están diciendo y han mentido, tanto el señor Sánchez, su gobierno, Pilar Alegría, el señor Ábalos, absolutamente todos referente a la célebre noche del aterrizaje de la señorita Adelci, pues en este momento lo que estamos viendo es una colaboración para la comisión de hechos delictivos.